El desarrollo de la campaña de nuez pecan en el año 2020 ha sido muy bueno, con muy buena calidad de nuez, muy buen tamaño de nuez y esto es fruto del trabajo que hace cada productor en las inmediaciones del agrícola regional en la provincia de Entre Ríos y también Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, bajo el asesoramiento de los técnicos que van asesorando a los productores para obtener esta calidad y bajo los requerimientos que tiene la planta de pecan, se cumplen muy bien, entonces se puede trabajar y hacer un buen producto y ofrecer una buena calidad de nuez pecan. La agrícola regional trabaja con aproximadamente 40 a 50 productores en una inmediación de 100 kilómetros a la redonda, también trabaja con productores que están sobre la costa del Uruguay, norte y sur de la provincia de Entre Ríos, también con Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. La relación directa que hay, que tiene el agrícola regional con los productores es a través de un servicio técnico y profesional en una plantación de producción alternativa en donde necesitan ser atendidos, asesorados, desde el momento que el productor decide plantar. Entonces los técnicos deciden los cultivares, los marcos de plantación, coordinando junto con los viveros en donde se buscan las plantas. Esto es fundamental para poder tener buena producción de nueces y a su vez la agrícola regional les provee de los insumos que ellos necesitan, como fertilizantes, fungicidas, etc. Y todo esto se hace un negocio de canje con nueces con el productor para facilitarle su trabajo y toda la parte comercial que encierra de esta manera. Con la calidad de nueces que recibe el agrícola regional y al ser socia de la Cámara del Pecán puede diversificar sus negocios y uno de ellos es el prestar el servicio de pelado de las nueces que pertenecen a los socios de la Cámara. Dichas nueces se procesan bajo la tecnología que tiene la planta copiadora del agrícola regional en una calidad excelente a nivel de exportación. Esas nueces se exportan a diferentes países del mundo en donde hacemos conocer el producto que es la nuez pecan de la Argentina. Hemos hecho trabajo para países como Holanda, Inglaterra, Rusia y Arabia Saudita. Y también hay otros negocios que se van a estar cerrando pronto para ya también producir las nueces que tienen los socios hasta la campaña siguiente. La tecnología que hemos instalado este año en la planta copiadora de nuez pecan consiste en un horno deshidratador que es para mejorar aún la calidad de la nuez pecan. La nuez pecan se debe conservar, producir, envasar y vender a una humedad que está dispuesta en las normas y para ello instalamos un horno deshidratador en donde funciona con un sistema de biomasa, energía renovable y el combustible que ese quemador ocupa es el propio desecho de la planta copiadora que es la cáscara de nuez pecan. Entonces hemos hecho un trabajo de desarrollo con el proveedor del quemador donde hemos hecho todos los estudios y funciona y funciona muy bien. Entonces el único recibo que generamos nos la quemamos para poder deshidratar la nuez pecan y dicha tecnología ya en breve ya estará funcionando en su totalidad que en realidad ya va a estar funcionando bien para la campaña de 2021. Nosotros al productor lo podemos acompañar y el mensaje que le damos es que si quieren hacer pecan que se animen que ya hoy hay que tomarlo como una unidad nueva de negocio porque es una producción alternativa que vino, que se instaló y que no se va más. Ya que tienen soluciones comerciales, soluciones de asesoramiento, entonces hay muy buen futuro a esto. La unidad de negocio es muy rentable, obviamente hay que esperar 4 o 5 años para dar los primeros gramos por planta, pero esto a medida va creciendo y es una nueva unidad de negocio que con 15 o 20 hectáreas ya sería un número bastante importante como para comenzar y cuentan con todo el asesoramiento de la cooperativa desde el arranque hasta el final de la producción.